Como siempre hay que mantener los pies sobre la tierra, uno tiene un reconocimiento por el trabajo que hizo, pero hay que seguir trabajando más para para seguir dando alegría. ¿Quién puede estar en otro centro de acondicionamiento con mejores condiciones? No, pero él tiene el trabajo al aire libre y le gusta, entonces es de admirar. De un principio, antes de coronarme campeón, antes de hacer historia con el Cali, había venido acá al Ingenio, me había preparado muy bien para la pretemporada, este espacio es natural, es especial para mí, para nosotros, porque siempre hemos estado aquí, mi papá también venía acá, entonces es como una consecución de una historia, eso es algo muy especial y siento que aquí me puedo preparar mejor. Es impresionante lo que es Johan Valencia como profesional, la humildad que tiene. Siempre fue Dios con nosotros, ayudándonos, después el trabajo que tuvimos cada uno y la familia que hicimos dentro del grupo, pienso que esas fueron las claves. Nos cogía cada uno y nos decía vos sos el mejor en tu posición, tenés que estar en la Selección Colombia, no había estado con un grupo mejor que este.